Hola, soy Vito Andrada, soy feminista, una persona queer y bisexual, soy productora de radio, hago podcast de cine y feminismo como Cine Arta, el musical Las Pone Mimosas y también Videomostra Club para Rock and Pop y ante todo soy una persona de todos los colores que les va a hablar un poco de cine. Como ya dije antes, soy cinefila y por ende si uno pregunta por qué uno es cinefilo, es porque el cine enseña, es así, no hay manera de escaparle de eso y cuando uno empieza a ver tanto cine y tantas series se da cuenta que siempre hay como tropos, como estereotipos que decís por qué el gay siempre es súper afeminado o por qué la lesbiana siempre es machota y decís tipo esto no está bien, pero si empiezas a averiguar es porque en 1930 en Estados Unidos había algo llamado el Código Haze, el Código Haze es como la autocensura que hacía el cine yankee básicamente para que no haya alcohol, que no haya muertes gráficas, que no haya violencia y ante todo que no haya personas de la comunidad, muy importante que no haya personas de la comunidad porque para qué, para qué lo necesitamos era la pregunta y era como vamos a perturbar las cabezas de la gente de Estados Unidos en los años 30 entonces básicamente lo que hacían los directores y los creadores de cine era empezar como a poner pequeñas pistas de personajes gays y decir bueno esta persona tiene un marido gay obviamente así que básicamente lo que hicieron fueron hacer como que el gay en vez de ser los mega afeminados es el don juan que nunca se casa, la lesbiana es la mujer que nunca se casa pero que es muy como que siempre tiene hombres pero nunca les da bola porque será y ahí empiezan a hacerse todo esto que se llama como el queer coding en inglés que es el código queer básicamente es el guiño para la comunidad de decir estos personajes existen simplemente que hay una censura legal y monetaria que había que pagar si realmente se veían esos personajes uno de los grandes ejemplos para mí que a mí me afectó mucho es Velma de Scooby-Doo o sea Scooby-Doo la de ateojitos la que se viste toda como muy nerd que nunca le da bola a Fred si lo piensan o sea Daphne la más femenina está con Fred y Fred a veces está como ahí dando vueltas pero Velma está re enfocada en Daphne, nunca le va a dar bola a Fred porque eventualmente al día de hoy sabemos que empezó a ser canon de que Velma es lesbiana pero en 1930, 1940, 1950 no se podía decir pero nosotros vamos a empezar a ver esos guiños que luego se convertirán en estereotipos que en el 60, 80 vamos a empezar a odiar digamos que es el gay afeminado, la lesbiana súper masculinizada digamos pero eso es el queer coding, es como los guiños que el cine te permitía entender como ah, sos de los míos, puedo no sentirme tan solo, básicamente el cine es un poco eso es tratar de entender de que todos estamos en la misma, todos sufrimos lo mismo y todos queremos lo mismo que es básicamente ser felices y estar contentos con uno mismo y no correr peligro básicamente eso es el queer coding por un lado hay muchos otros ejemplos digamos pero también hay una palabra que se confunde todo el tiempo ahora en los medios que es el queerbaiting que es como la carnada queer que básicamente se estuvo hablando con nombres como Harry Styles y que es el queerbaiting, el queerbaiting básicamente es una manera del marketing de la publicidad de cuando uno hace contenidos audiovisuales de decir por ahí estos personajes son queer por ahí hay una relación homoerótica o homosexual entre dos personajes pero nunca te la vamos a dar porque hay mucho miedo de perder a esos espectadores claramente homofóbicos entonces lo único que te dan es como se miran se tocan la mano sin querer pero nunca realmente hay una representación de la comunidad real en esas series o películas ejemplo que se me viene muy a la cabeza tal vez yo soy una persona de otra época no sé si habrán visto esta serie pero es Teen Wolf Teen Wolf era una cosa red para adolescentes y había dos personajes que se tiraban onda todo el tiempo lo mismo en Sherlock en la serie Sherlock al día de hoy los directores creadores dijeron tipo si a vos te parece que son gays genial pero nosotros nunca les vamos a dar ese espacio entonces ahí es cuando empiezas a ver que ahora lo queer lo LGBT empieza como a captar a audiencias porque las audiencias de la comunidad siempre existimos pero todavía hay como una gran retención de ellos diciendo tipo tenemos mucho miedo de perder a nuestra parte homofóbica que nos ve entonces a no confundir lo que es el queer coding del queerbaiting o sea este código queer de la carnada queer el código fue básicamente para no sentirnos tan solos y el queerbaiting es más un engaño